¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. Comenzamos con una noticia triste ya que la ex esposa de Pedro Troglio falleció. Las condolencias para su familia. Comenzamos con el canario Guiar que publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. Los jugadores del Bois llegaron a Lima y su hinchada así lo recibió. El gerente de selecciones Antonio García Pai comentó que posiblemente la selección peruana tendrá un partido de despedida antes de ir al Mundial de Rusia 2018. Yo presumo que habrá por lo menos un partido de despedida en el Perú, contó García Pai en Radio Basión. El loco Vargas habló en conferencia de prensa. No quieren ver a la U campeón, ese es el problema y están que meten todo contra todo. Nosotros nos preocupamos en sumar los puntos en cancha y en casa, ya lo que pasa afuera lo tiene que ver la dirigencia, dijo Juan Vargas en conferencia de prensa. Por su parte, Guastavino ahora quiere quedarse en el club, esto dijo. Quizás me apresuré en decir ello, aún no hablan conmigo sobre mi renovación. Esperemos terminar bien el torneo Closura y luego veremos. Mi deseo es quedarme y espero se pueda concretar, dijo. El Suyana despidió a su ex técnico Aristizábal. Tapia habló. ¿Miedo a nosotros? Los demás equipos van a tener miedo de que les toque Perú en el sorteo, dijo Renato Tapia en Radio Basión, al ser consultado por el torneo del Mundial de Rusia. Lo más importante, lo más difícil ya se hizo. Ahora simplemente queda esperar a ver qué equipos se vienen. Estamos preparados a enfrentar a cualquier equipo. Me da igual qué rivales nos toquen. Los demás tienen que tener miedo que no les toque Perú, agregó. Enrique Meza, técnico de Melgar, habló. No le deseo el mal a nadie. No soy de esas personas. Estamos pagando el no tener puntos que creo que deberíamos tener. Pero ahora que pase lo que tenga que pasar. Si San Martín es capaz de ganarle o empatarle alianza, bienvenido sea, señaló. La delegación peruana ya llegó a Moscú. Y Paolo Guerrero partió a Suiza para ver su caso ante la FIFA y así se despidió de su pareja. Esto dijo en el aeropuerto. Estoy bien, tranquilo. He entrenado en Flamengo y he estado tranquilo. Ahora tengo que demostrar mi inocencia. Estoy muy optimista porque no hice nada. Afirmó el delantero peruano a la prensa brasileña. Carlos Sascués manifestó su deseo de volver a la selección. Esto dijo. Si es que me aparece una buena opción de irme afuera, hay que analizarla bien. Hablarlo con mi empresario porque siento que estoy preparado para volver a salir. Pero si no se da, pues pensar en hacer una buena Copa Libertadores con Alianza Lima y lo demás llegará solo. Dijo el volante en entrevista con Fútbol como Cancha. Un estudio de la FIFA reveló las edades promedio de los países que estarán en el Mundial. Y de paso también por aquí te dejo la talla promedio. Rui Díaz fue incluido en el once ideal de los cuartos de final de la Liga Mexicana. Pizarro prestó su voz para la película Coco. Cueva declaró en Brasil. Esto dijo. Somos conscientes de que no fue un gran año. Pero podemos dar alegría el próximo año con la Sudamericana y salir campeón. Creo que tenemos un grupo para corregir las cosas de este año. Para el año que viene. Declaró el volante en conferencia de prensa realizada el día de hoy. Siempre hablaron que estábamos tomando muchos goles y culpaban a la defensa. Pero creo que nunca se debe culpar a la defensa. Y lo guardas por eso. Porque los once atacan y defienden hoy. Corregimos eso. Tomamos conciencia de la necesidad defensiva de todos. Y lógicamente, la parte ofensiva es de todos también. Señaló Aladino. André Carrillo se mandó con una asistencia en la derrota del Watford por 4-2 contra el Manchester United. El volante peruano saltó el terreno de juego a los 58 minutos. Y a los 84, cuando el partido ya iba 3-1. Logró colocar un pase preciso al punto de penal. Para que aparezca Doucoure. Y anotó el 3-2. Ilusionando el equipo local. Carrillo fue decisivo cada minuto en el frente de ataque. De paso, dejó esta guacha a Ashley Young. ¿Cómo la ves? La FIFA es un simulacro de la fase de grupos. Si Perú quedó con Bélgica, Islandia y Panamá. La U recibirá casi 209 millones de dólares por dar jugadores a los diferentes países que llegaron al Mundial. Por cierto, ya no le quitarían los dos puntos. Ya que el club anunció que no presenta deudas de índole tributario ni previsional del ejercicio 2017. Esperemos que sí. Cristal homenajeó a sus jugadores por haber llegado al Mundial. El Unión Comercio empató a 2 contra el Cantolao por la fecha 14. Y también el Garcilaso se impuso por 3-2 contra el Comerciantes Unidos. Y por ahora es el puntero del torneo Closura. Hexa Rosales se mandó este golazo. De tiro libre. Umbro publicó esta foto de la camiseta del año 98 y también la de 2014 que posiblemente salga así para la Copa del Mundo que se viene. ¿Te gusta? La FIFA lanzó unas imágenes de cómo llegaron las elecciones hasta el Mundial y sobre Perú publicó esto. En el tramo final de las eliminatorias sudamericanas, Edison Flores exigió su sangre fría en Quito con un potente disparo lejano que encarriló 3 puntos vitales para Perú. Escribió el portal de la FIFA sobre el gol de Edison Flores que abrió el camino del triunfo. Recordemos que Hurtado selló el triunfo con disparo cruzado. Oblitas habló sobre los jugadores con los que hubiera gustado jugar. Con Paolo Guerrero, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco. Y añadió que el Mudo es el mejor central que ha visto. Sí, yo cada vez que lo veo no entiendo cómo no pudo jugar en un grande de Europa, aseguró. Mendavente jugó 75 minutos en la victoria de visita por 1-0 del Chalderoy contra el Mouskron por los octavos de final de la Copa de Bélgica. Aparte de ello, el chaval fue entrevistado por el diario Libero. En los comentarios te dejaré el link para que vayas a ver la entrevista. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero te haya gustado el video. Si es así, regálame tu like y suscríbete. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.